Yo soy el espectro Soy un carajo No, no me firmes Wow, wow, wow Ahí está el lentito, boluda Te juro Esto es lo reservado, chicos El beat no te metas al beat Pero el beat no te metas al beat Especto acá Especto viendo Te tiraste Todos soplamos, todos soplamos Tornado Un poco de humo Uy, casi Vamos por el sol Y está aquí un bajazo Hay que mirar la cabeza Me está quemando la cabeza A Fidel ¡Fidel! ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando estén por pinchar Pinchemos Te está comiendo el pucho ¡Ay, te quemas! ¡Te dolero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!